Bienvenidos a esta sección llamada, vislumbrando el tejido de la realidad. Hoy escucharemos, ¿Cómo utilizar el libre albedrío? Desde siempre se supo que el humano tiene libre albedrío, está escrito en la Biblia y muchos textos antiguos, pero su interpretación mayormente es incorrecta. En los planos superiores, donde antes de encarnar las almas a través de sus guías espirituales, eligen los desafíos que deberán atravesar, para la evolución que les queda por experimentar, trazan y aceptan caminos a los que se deberán enfrentar en la humanidad. Es como una gran obra de teatro a la que se les muestra el papel que deben interpretar, pero sin un guión en particular, superando situaciones cargadas de sentimientos, que en el plano sutil son imposibles que puedan vivenciar. Todo es perfecto en el momento que los guías espirituales muestran los diferentes caminos para la evolución que cada alma desea experimentar. Y es en ese momento cuando el libre albedrío del alma decide si está dispuesta a enfrentar los desafíos y situaciones, muchas veces traumáticas y dolorosas para la evolución, que de otra manera no podría experimentar. Al nacer el velo del olvido, que es un regalo que nos proporciona la divinidad, para no recordar las vivencias traumáticas de vidas anteriores, nos hace olvidar todo eso. Pero el alma guarda registro de la evolución de las vidas pasadas y también recuerda de forma silenciosa los sucesos que estuvimos de acuerdo en atravesar para evolucionar. De esa forma olvidamos que nosotros mismos elegimos pasar por las situaciones por las que transitamos en esta realidad, sin comprender la razón de lo que nos pasa o creyendo que el mundo está en nuestra contra. El libre albedrío también lo podemos utilizar en el plano terrenal, pero no es que podemos cambiar lo que nos sucede o sucederá, sino que comprendiendo que todo lo que sucede es un acuerdo que el alma decidió antes de encarnar, tenemos dos caminos por los que podemos transitar y es en ese momento donde despertamos a la verdad. Podemos tomar el camino del sufrimiento, la negación y la frustración, imaginando que la vida, el mundo y todo a nuestro alrededor es malo o está en contra de nuestro ser. Atrayendo a cada instante más de todo eso que en realidad no deseamos, quedando atrapados en el tiempo, a través de situaciones y emociones negativas, viviendo una vida en completa oscuridad, sin poder superar los desafíos que el alma eligió para su evolución en esta realidad. También podemos tomar el otro camino y es este el que te permite transitar, desde la oscuridad a la luz en tu realidad, comprendiendo que lo que deba suceder así será y que lo que no sucede es por un bien mayor para tu evolución personal. La vida es un flujo de energía que no se detiene jamás, fluir y disfrutar de cada instante es vivir en realidad. Todo lo que sientas que puedes cambiar y está a tu alcance, es bueno no dejarlo para mañana, ni después, el momento es ahora. Y lo que comprendas que no es tu responsabilidad, o de lo que puedes cambiar, lo debes aceptar como parte de la realidad. Comprendiendo que así debe ser por un bien mayor, que en este momento no puedes ver, pero con el tiempo seguramente comprenderás, ¿por qué no se dio eso que deseabas o se cerraron esos caminos en particular? Cambiar lo que puedes y aceptar lo que no puedes, es el camino a evolucionar, recuerda que el cielo o el infierno solo son una creación que en tu mente puedes anidar. Cuando tu ser despierta y recuerda que eres un espíritu y un alma, viviendo a través de tu envase corporal, atravesando desafíos y experimentando sentimientos que de otra forma no podrías manifestar, te invade la paz, el amor y la felicidad. Al mismo tiempo, la conciencia se funde con la sabiduría universal y comprendes tu propósito de vida en esta humanidad. Deseo que encuentres la evolución que tu alma vino a buscar y que estas palabras de amor, provenientes de la conciencia que guía a mi ser, te sirvan para poder recordar quién eres o cuál es tu propósito en esta humanidad. Sin que lo recuerdes como lo hace la mayoría de seres, justo en el momento de partir, desaprovechando todas las posibilidades que la vida o el universo te supieron dar. Es momento de comenzar a cambiar tu realidad, sabiendo que cuentas con las herramientas y los conocimientos que no tenías solo unos días atrás. Si tu corazón lo siente, puedes compartir, regalar un like y suscribirte para ayudar a este humilde servidor a continuar con esta gran labor. Mi alma saluda a tu alma. quelle vida te sirva. Mi alma saluda a tu alma. Mi alma saluda a tu alma. Gracias.